Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video del canal y hoy vamos a hablar del Burgos Pontevedra Como siempre intro y comenzamos Bueno pues hoy vamos a hablar del partido correspondiente a la jornada 9 del grupo primero de la segunda división B Pero antes de nada tengo que pedirte que te suscribas, que encuentres aquí la opción aquí abajo Es muy fácil al igual que también es igual de fácil activar la campanita de notificaciones para no perderte nada Como sabéis no soy de subir videos en un horario fijo, suelo subir lunes la crónica del Burgos Club de Fútbol y otro video Pero igual es otro video que hay en miércoles, en jueves, en viernes, en sábado, según me pille Por eso es importante que activéis la campanita para que Youtube os avise inmediatamente y automáticamente Cuando hay un video nuevo en el canal También no olvidéis de seguirme en mis redes sociales, las encontráis aquí abajo en la cajita de descripción Y las podéis ingresar manualmente por los grafismos que aparecen por aquí debajo Ahora sí que vamos a comenzar ya con la crónica del Burgos Club de Fútbol Pontevedra Nueva derrota del Burgos Club de Fútbol No conseguimos enlazar dos partidos consecutivos sin vencer Ya sé por dónde vais a ir muchos, por la destitución de José Manuel Mateo Hablaremos después, primero vamos a lo correspondiente al partido en sí de este Burgos Pontevedra Un Burgos Club de Fútbol que formó con un 4-2-3-1 José Manuel Mateo decidió para su última alineación con el Burgos Club de Fútbol Se esperaba que no fuese la última por él, pero con este resultado pues la han destituido O sea, yo os lo voy adelantando Última formación de José Manuel Mateo en el Burgos Club de Fútbol Se volvió al 4-2-3-1 En anteriores partidos se jugó con un 4-4-2 Sí que dio buen resultado contra el rápido de Bouzas Pero aquí, pues oye, se volvió a optar por un 4-2-3-1 Formado por Saizar En portería Julio Rico Borda Acosta Yanchon Yasso En línea defensiva Como pivotes defensivos Undabarrena Ibe Ovide En el medio centro John Madrazo Adrián Cruz Y Yau Anor Y en la punta del ataque Diego Cerbero Buenas noticias para el Burgos Club de Fútbol Que volvía a contar con Héctor Figueroa En una convocatoria Se le volvió a incluir al Canario Si no recuerdo mal Sí que estuvo en las filas de Las Palmas No sé si es Canario en 100% Corregidme si me equivoco Que me voy a tener que corregir lo más probable En fin Vamos a las acciones del Burgos Club de este partido Un partido que ejerció una muy buena salida del Burgos Club de Fútbol Como se suele hacer en el 90% de los partidos Muy incisivo Pero que se chocaba constantemente Con la defensa poblada por 5 hombres del Pontevedra Bien es cierto que el Pontevedra optó por una defensa de 5 Debido a que en el anterior partido ante el Rápido de Bouzas Salieron con doble pivote Entonces el entrenador del Pontevedra Decidió cubrirse las espaldas Con una defensa de 5 efectivos Y en la que se chocaba constantemente el Burgos Club de Fútbol Pero aún así pudo generar una internada de Yao Alor al interior del área Que terminaba con un disparo defectuoso del Africano Bien es cierto que con el paso del tiempo El Burgos Club de Fútbol bajó el pistón Bajó esa intensidad ofensiva Y lo cual lo aprovechó el Pontevedra Con un error de borda Y a costa de entendimiento Enésimo error defensivo Del Burgos Club de Fútbol Que dejaba a Pedro Vázquez Solo frente a Miquel Sáizar Y que batía al cancerbero vasco Poniendo el 0-1 en el marcador En la segunda parte José Manuel Mateo cambió el dibujo en dos ocasiones Primero con un 4-1-3-1 Dando entrada a Héctor Figueroa Al citado anteriormente Héctor Figueroa Y más adelante a un 3-1-4-2 Dejando una defensa de 3 Con la entrada de Chevi Que volvía tras 7 meses de lesión Volvía a sentirse ya futbolista Ya al 100% saliendo al campo Veremos si para el siguiente partido Es titular Veremos a ver Primero lo del tema del entrenador Que se tiene que solucionar Luego hablaremos de ello El Burgos Club de Fútbol Lo intentó cambiando de dibujo También con varias oportunidades Como un cabezazo de Héctor Figueroa Que salía por encima del larguero De la portería del Pontevedra Y una falta lanzada por Adrián Cruz Que también se iba rozando el larguero De la portería del Pontevedra Con los tres pitidos del árbitro Terminaba el partido Dejando al Burgos Club de Fútbol En una situación de decimosexto Clasificado en el grupo primero De segunda división B En zona de play out Ese play out Que hace dos años No fue una sensación Para nada agradable Se tuvieron aquí Como se suele decir vulgarmente Se pasó bastante mal Al final conseguimos salvar La categoría hace dos años En aquel play out Pero Prefiero no tener que disputarle Porque es bastante Agónico Ahora mismo Disputarían ese play out En decimosexta Posición A dos puntos Del descenso Directo Que si no recuerdo mal Lo ocupa uno De los dos equipos De Salamanca Por aquí vais a poder ver La clasificación Que os la dejaré impresa Y lo que es más preocupante Que la zona de ascenso A la que se optaba Aspirar esta campaña Se encuentra a 11 puntos Del Burgos Club de Fútbol La zona de ascenso De play out De ascenso A la liga 1-2-3 A lo que sería La segunda división Del fútbol español Ahora si que si Vamos al Al tema del entrenador Porque después de este Mal resultado Y de una Mal De unos malos 9 partidos En los que se han Contabilizado Dos victorias Tan solo Dos empates Y cinco Derrotas Sumando Si no recuerdo mal Aquí ahora mismo No lo tengo Pero vamos Ocho puntos Las dos victorias 3x2 6 Y los dos empates Ocho Ocho puntos De 27 posibles Un mal bagaje Para un equipo Como hemos dicho Antes Que optaba Al play out De ascenso Se ha terminado Cesando A José Manuel Mateo Tras esta derrota Ante el Pontevedra En casa Esas victorias Ante DxB Y ante Rápido de Buzas No han bastado Ha acabado Con la paciencia De la directiva Y del público Porque La pitada Fue bastante Importante Y pues Se ha destituido A José Manuel Mateo Al que desde aquí Pues obviamente Deseamos Lo mejor En sus etapas Venideras ¿Quién suena Como principal candidato? Pues Pablo Alfaro Que fuera Entrenador La pasada campaña Del club deportivo Mirandés Que disputó Dos partidos Contra el Burgos Club de Fútbol Los dos saldados Con empate A uno Suena como Principal Integrante Principal candidato A integrar El banquillo Del Burgos Club de Fútbol Por si La opción De Pablo Alfaro No Fuese Al 100% Concretada También Suenan Como posibles Candidatos Carlos Terrazas El entrenador Que logró El último Ascenso Del Burgos Club de Fútbol A segunda división Por aquella Por aquella época Yo tenía 4 años Y ahora tengo 20 O sea que Os podéis imaginar Cuando fue Hace 16 años Pero es el último Entrenador Que consiguió ascender Al Burgos A segunda división A Conoce Más o menos Yo creo que Desde aquí A aquella época No ha cambiado mucho El sistema De la segunda división B Puede hacer Cosas interesantes Y también Se baraja La opción De Ángel Viadero El entrenador Que entrenó Al Burgos Club de Fútbol En la campaña 15-16 Y que pues Salió un poco Por la puerta de atrás Por sus deseos De entrenar Al Racing De Santander Entendible Por mi parte Porque Él es Cantabro Él es de Santander Lo puedo entender Que quieren Terrenar al equipo De su ciudad Pero Salió un poco Por la puerta De atrás Y aquí Cuando ha venido A jugar Con el Racing De Santander Se han oído Cánticos Por ejemplo De Viadero Pesetero Y cosas así Que a mi Para mi punto de ver No me han gustado Pero bueno Lo puedo entender Así que No sabemos Quien puede ser El integrante Suena con mucha fuerza Pablo Alfaro Casi al 80% Lo daría Por seguro Que puede ser El ex técnico Del mirandés Pero también Existe la opción De Carlos Terrazas Y de Ángel Viadero Nueva derrota Del Burgos Club de Fútbol Que ha terminado Con el cese Del entrenador Un cese Más que esperado Por la parroquia Burgalesista Veremos a ver Si el nuevo entrenador Consigue Revertir Esta situación Y espero Que os haya gustado Este vídeo No olvidéis De comentar De suscribiros Como siempre Os dejo aquí La opción Del vídeo Más reciente Subido al canal Y de suscribiros Para que veis La que más os guste Principalmente Si podéis Las dos mejor Seguidme en Twitter Y nosotros Nos vemos En el siguiente vídeo Chao